Entre tanto, la Corporación Hospital Infantil Consejo de Medellín cumple cuatro años y a pesar de ser uno de los hospitales públicos con mejor atención, pues no es ajeno a la crisis de la salud que afronta el país. La entidad cuenta con un déficit de 6 mil millones de pesos, sin embargo desmiente sus rumores de venta. Los menores de bajo nivel económico son los más beneficiados con esta institución. 15 mil de ellos salieron de hospitalización en el último año. Netamente esto es decir, ven de los estratos 1, 2 y 3, o sea que esto es público y privado, no le veo nada. Esta entidad no se queda por fuera de la crisis que afronta el sector salud. Le adeudan 6 mil millones de pesos. Tenemos dificultades económicas, pero hacemos todo lo posible y hasta el momento lo hemos cumplido de no suspender la atención de los niños. Pero sí necesitamos el apoyo económico del municipio, de las EPS. De hecho hay rumores de venta. Hay sospechas grandes de que hay intereses que quieren quedarse con esa infraestructura y que la corporación que montaron es un paso previo, es un paso previo a entregarle a otra institución, seguramente privada, el funcionamiento o venderle eso a alguien. Rumores que ellos desmienten. La venta del hospital, eso pues está descartado porque esto es público, que de su constitución hablen de algo privado, eso es otra cosa, pero esto en ningún momento se ha pensado ni se ve indicio de irse a vender. Explica que a pesar de conservar la figura de corporación, el Hospital Infantil Consejo de Medellín sigue siendo público, administrado por la Alcaldía de Medellín, la S. Metro Salud y la S. Hospital General de Medellín.